A bailar siempre yo, puede que nos darte calor En cuanto al sol, siento como un canto armónico Vamos poniendo una canción en mi lleno Sé que seguimos, suena lo mejor Pero no olvido que un perfume más grito Y en este encuentro me reforzó Yo he encontrado que estoy loco por ti Que todo el mundo cae en el mundo Que más distancias grandes para nuestro amor Que todo es peligro Cuando te sigo Tan cerca que estés Tan cerca que estés en mi lleno Que el corazón Que como el mundo cae en el mundo Que el país Que más distancias grandes para nuestro amor Y en todo este juego, cuando deseo, me concedan este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!